Aquí vemos lo que sería el funcionamiento del dispositivo ON-OFF. Sería el funcionamiento en lazo abierto, donde la salida no influye en la entrada. Damos una señal, hay unos actuadores que realizan el trabajo y se termina el proceso. Es lo que se llama lazo abierto, que es un sistema de control donde la salida ni se mide ni se realimenta para compararla con la entrada. Son sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la señal o acción de control. Y aquí vemos lo que es un lazo cerrado, donde la salida sí repercute en la entrada. La salida debe ser realimentada a través de sensores y comparada con la señal de referencia. Volviendo al esquema anterior, como ejemplo vamos a poner que estamos fabricando galletas. Estamos aquí con el control, los actuadores, que principalmente sería un horno. Y aquí se termina el proceso y las galletas podrían salir, lógicamente, más tostadas, más claras o más oscuras de color. Ese es un proceso de lazo abierto. Y aquí, en lazo cerrado, la ventaja que tiene es que el proceso va realimentando al control a través de unos sensores. Y siguiendo con el ejemplo de la fábrica de galletas, vamos a tener unos sensores de color que transmiten unos rayos luminosos. Y según la luz que refleja estos dispositivos, van a actuar sobre el control. De esta forma, se evita que, en este caso, las galletas se puedan tosar o se puedan quemar. Puesto que va a haber unos sensores fotoeléctricos que van a estar controlando continuamente el color. Y dando la orden al control, para que el horno funcione más o menos tiempo, según sea necesario. Eso es un ejemplo, como puede haber cientos de ejemplos. Aquí es donde trabaja un proceso PID. PID, que es un sistema en lazo cerrado. Vemos un sistema PID, entrada, accionador, sistema y sensor. Proporcional, integral, derivativo. Que son tres parámetros en los que no vamos a entrar. Puesto que necesitan un estudio bastante extendido. Un controlador PID, o controlador proporcional, integral y derivativo. Es un mecanismo de control que, a través de un lazo de retroalimentación, permite regular la velocidad, temperatura, presión y flujo, entre otras tantas variables de un proceso en general. Aquí tenemos el programador, termostato REX-C100. También, como veis, con sus teclas correspondientes, que la hemos visto en el vídeo anterior. Sus pantallas, Display, Superior, Display, Inferior, botón de establecer, cambio de código de configuración, decremento del valor y incremento del valor. Aquí vemos la sonda unida a la lámpara, que será nuestro calefactor. Sobre el cual, el termostato REX-C100, regulará la temperatura. Que, en este caso, programaremos en PID. A continuación, configuramos en modo PID. Damos a SET. Hasta entrar en la configuración AQ. Y lo configuramos a 001, que ya está configurado. Podemos cambiar a 001, pero debemos dejar en 001. Siempre teniendo en cuenta los tres números finales. A continuación, pulsamos de nuevo SET. Y nos sale OH, que igualmente debe estar configurado en 001. Presionamos SET, y nuevamente presionamos SET durante tres segundos. Ya está configurado en el modo PID. Ponemos la lámpara en funcionamiento. Y vemos como comenzará a tomar medidas para hacer las correcciones necesarias. Para mantener la temperatura lo más estable posible. Después de un tiempo, habrá terminado de hacer los ajustes necesarios. Y las lecturas cada vez serán más precisas. Tenemos 30, 35 y va subiendo la temperatura en el termostato. Vemos como se van ajustando el calefactor, la lámpara y el termostato. Necesita un tiempo para que el ajuste sea lo más preciso. POSIBLE. Vemos como la temperatura de operación es bastante más estable. Gracias amigos por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!